Salud jóvenes, hace algún tiempo hice un vídeo mostrando lo fácil que era disolver el oro en una mezcla de ácido muriático y lejía. Bien, pues ahora voy a preparar un tetraclororato potásico utilizando el poco oro que me queda. Tengo un poco de oro y otra cosa más atractiva que eso, que es el ácido tetracloroáurico, como consecuencia de una limpieza que hice en un laboratorio que iban a tirar hace ya más de 30 años. Y el director me dijo, llévate todo lo que quieras. Yo le dije, oye, pero tienes cosas valiosas. Digo, como esta, por ejemplo. Esta, que es un ácido tetracloroáurico, dice, pero es que yo no lo quiero para nada, así que llévatelo. Y efectivamente, este es un ácido tetracloroáurico en una ampolla. Son 5 gramos de tal ácido de procedencia alemana. Bueno, más de 30 años seguro que tiene. Y es curioso porque quizás, como consecuencia de tantísimo tiempo, aunque el vidrio sea impermeable al agua y a la humedad, da la impresión de que vamos, de que es que ha acabado entrando algo de humedad aquí, porque si no, no se entiende que aparezca de esta forma algo de oro, que sabemos que el compuesto este, el ácido tetracloro, es delicuescente. Bueno, en cualquier caso es lo mismo. Me da mucha pena romper la ampolla y utilizarlo, así que voy a usar el poco oro que me queda. Anteayer coloqué aquí, en este tubo de presión, algo así como, bueno, exactamente 0,16 gramos de oro. Es una pena que no tenga una balanza de tres decimales, porque en este caso sería muy importante. Y la cantidad correspondiente de clorato potásico para transformar todo en tetracloroato potásico. En estas condiciones seguro que sobra cloro, no importa. Por eso prefiero llevar a cabo la reacción en un sistema cerrado para que no escape el cloro. La presión que formaría el cloro producido no es nada peligrosa, incluso aunque no utilizase esto. Pero prefiero utilizarlo porque lo tengo y entonces pues hacer uso de él está muy bien. Así que en cualquier caso lo llevaré, vamos, lo llevaré, lo llevé a la galería, ha estado ahí tranquilamente, prácticamente sin agitar, prácticamente sin agitar. Se ha disuelto por completo el oro, no era mucho desde luego. Y aquí tengo la disolución de tetracloroato potásico. Bien. No sé si he dicho que las cantidades han sido 0,16 gramos de oro, 0,10 gramos de clorato potásico y 10 gramos de ácido clorhídrico del 35%. En todo caso, os dejaré dentro todo el procedimiento operatorio ante la posibilidad de que alguien pueda llevar a cabo algo parecido. Bueno, no sé si es muy frecuente tener oro así a disposición para utilizar pelo, lo que sí que puede haber por parte de más de uno es alguna joya, anillo o algo por el estilo que se puede haber encontrado en la playa en cualquier parte que no sabe qué hacer con ello porque si lo va a vender, pues le van a dar por él 10 dólares, por ejemplo, o 12. Y bueno, en ese caso es preferible casi casi, si es amante de la química, pues jugar con la química del oro. En tal caso conviene recordar que ese oro será un oro de 18, 22, 16 kilates, lo que significa que llevará una cantidad apreciable de otra cosa que suele ser cobre. Así que el tratamiento es un poco distinto de lo que estoy haciendo aquí con oro puro. Algún tutorial bueno para transformar las joyas de oro con cobre en oro puro se puede encontrar en YouTube a reservas de que algún día haga yo uno que sería un poco mejor con perdón, desde mi punto de vista, claro, si no, no lo haría. Voy a llevar la disolución a cristalizar al aire y dentro de un par de días calculo que tendré ya el producto bien cristalizado y probablemente completamente seco. De todas formas, por si acaso, aprovecho para enseñaros las preparaciones que hice hace no sé cuántos años porque, desde luego, están hechos con una Olimpus del año de la polca, pero bueno, aquí tenemos por ejemplo un ácido tetracloroáurico cristalizado hasta sequedad. Ese fue preparado por reacción clásica del ácido clorhídrico y nítrico, o sea, el agua regia sobre el oro. Aquí está la disolución que se puso a cristalizar. Este es algo parecido, el tetracloroáurato potásico, también llevado a sequedad. Este, preparado por el procedimiento que sigo aquí. Esto no es nada, esto no es nada. Bueno, este es el otro tetracloroáurato interesante, que es el tetracloroáurato de sodio, que es un dihidrato. Es otro producto interesante para entrar en la química del oro. Fijaros, este, digamos que es dihidrato, ¿no? Eso significa ya de entrada que es más amante del agua, ese tetracloroáurato, que el anterior. Pasa mucho con las alesónicas, de manera que ahí se ve cómo quedó en la cápsula Petri cuando lo rasqué. Y esto es un tetracloroáurato potásico. A ver si lo vemos aquí bien. Que preparé hace mil años también. Y que también utilizaré pues para hacer algún tipo de reacciones. Bueno, pues esto es todo y hasta la próxima.